La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado anunció la quinta expoferia de Pan y Talabatería en Santo Domingo, Tomaltepec, que dará inicio el 22 de marzo en esta comunidad. El presidente municipal, Celestino Soto Martínez, resaltó que se tiene contemplado la afluencia de 1.500 personas para el evento y que cuentan con la infraestructura adecuada para atender a cada uno de los visitantes. Una feria que más que nada nos ha sobresalido el pueblo, porque ya está lo que es la panadería, lo que es la talabartería, pues estaba decayendo, pero qué bueno de aquellas exautoridades que en su momento iniciaron esta feria, más que nada para que el pueblo sobresalga, para que haya también trabajo para la comunidad. Por otra parte, Soto Martínez mencionó que las primeras actividades del proyecto dieron inicio hace cinco años, teniendo como objetivo principal que las personas conozcan los productos que realizan en su comunidad, tanto artesanales y gastronómico. Va a haber un gran programa, va a estar con nosotros la Casa de Cultura de Don Eberto Castillo, de San Jacinto a Milpas, participando con orquesta de cámara, marimba, banda de viento, incluso va a haber danza árabe, un grupo salsero y una banda que se llama Raíces de Antequera. Entonces habrá un gran programa cultural para las personas que nos visiten, además de también probar lo que nosotros hacemos allá en Santo Domingo Tomatepec. La organizadora y promotora de la Expoferia, Sonia Soto Martínez, resaltó que dentro del programa cultural se encuentran actividades muy agradables y contarán con invitados de conjuntos de música que amenizarán el evento. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.